Hola a todos, hoy vamos a hacer una tempura, necesitamos gambas, pimiento rojo, puntas de espárrago, zanahoria, hojas de menta y carabacín que lo he cortado en bastoncitos, así fino. También necesitamos aceite, agua y harina. Hoy en el mercado encontramos ya una harina de tempura especial, pero con harina convencional también nos sirve. Acompañaremos la tempura con una salsa que haremos con miel y con un poco de soja. Para cortar la zanahoria, una vez ya pelada, con el mismo pelador la cortamos así y hacemos lonchas muy finas. Para pelar las gambas, extraemos la cabeza y pelazos. Y le dejamos la corta. Para acompañar la tempura, haremos una salsa con soja, un poco de miel y agua. Y lo mezclamos todo. Transcurridos unos minutos, cuando haya reducido la mitad, la retiramos. Para la tempura necesitamos que el agua esté muy fría. Yo la coloco una hora antes en el congelador. Le añadimos los 150 gramos de harina en un bol. Ponemos el agua y mezclamos. Un cuarto de agua aproximadamente, un poquito menos. En la sartén honda, con aceite de girasol o un aceite de oliva suave, brindamos las gambas con la mezcla de la tempura y la introducimos. Y tras cubrir unos minutos, cuando veáis que tiene un color dorado, lo retiramos en un papel, en un plato con papel absorberte. Y hacemos el mismo procedimiento con todas las verduras. El escárrago. Ya tenemos casi todas las verduras fritas, nos faltan las hojas de menta, que solo las mojaremos por un lado. Y la retiramos en seguida. Presentamos la tempura en un plato, añadimos la salsa de soja y miel. Una receta fácil, espero que os haya gustado y un abrazo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!